A mí me encanta que caigan todos los imperios, pero me da la ligera sensación de que todos los imperios caen siempre desde dentro. Entonces yo los ayudaría desde dentro. Y creo que no hace falta ayuda, se van a caer solos. Como todos los imperios. Un gran imperio, cuando ha conseguido ser inmenso, siempre ha caído desde dentro. Es decir, desde su propia fragilidad. No, no, caen solos. Hay que esperar, sencillamente. Y creo que están cayendo. Sinceramente creo. Hombre, habría que apelar a... La manera más gloriosa sería que ellos se autoboycotearan pensando que están persiguiendo el sueño americano hacia adentro. Es decir, utilizar el sueño americano para autobombardear. O sea, intentando darle... Como son personas... Es una población bastante... Te lo digo porque como lo importamos aquí enseguida, por eso parece que sé más de lo que sé. Lo hemos importado aquí todo el rato. Yo creo que... Aquí hay una frase que cuando se muera mi suegra, que la tierra emboca abajo, por si escapa pasa, le dice que se vaya más para abajo. Bien. Pues eso sería intentarles hacer... Intentarles engañar en el sentido de que van a perseguir el sueño americano autoboycoteando. Un eslogan maravilloso para hacer un patriotismo forzado. Que es lo que han dicho un poco con todos los demás. Si algo de Estados Unidos ha sido potente como imperio, como el imperio romano igual, es dominar la publicidad. Cada uno en su momento los romanos eran la numismática, eran los espectáculos, eran igual que... Lo han hecho estupendamente. Son los reyes. O sea, yo me quito el gorro de lo bien. En España solo podría compararse con el catolicismo. Una catedral es el mejor flyer del mundo. Yo creo que el sueño americano ha sido el gran eslogan para que individuos que no formaban parte de ese país, que eran inmigrantes y tal, se creyeran que formaban parte de ese sueño. Que estaba asociado a la calidad de vida, a la libertad. Y todo eso que encarnaba la revolución francesa que luego resultó ser una falsa... Unas grandes ideas que puestas en la masa se convierten en una mierda. Y en una contradicción constante. Porque en realidad nadie se ha creído en nada de todo. Ni siquiera no creemos que Estados Unidos sea el garante de las libertades. Ha demostrado que no constantemente. No se puede ser imperio garante de libertad. No se puede ser Dios y ser infinitamente justo y misericordioso a la vez. No.